Mario Garcés. Bueno, en primer lugar, Begoña Gómez no es el lápiz más afilado de un estuche, eso está claro. Por lo tanto, desde la perspectiva de una estrategia procesal, es evidente que le digan que no hable. Es decir, cualquier momento en que intervenga en una mera trámite procesal con el objetivo de refutar cualquier opinión de parte, evidentemente es susceptible de que meta la pata sistemáticamente. Es susceptible, perdona, de que sea lo que se llama prueba plena. Prueba plena. Que con la declaración del juez diga, ya no hace falta más aprobación. Por lo tanto, cuando el lápiz no está afilado, mejor dejarlo en el estuche. Segundo lugar, la investigación, todo el mundo lo sabe, tiene dos vías. Por una parte, la posibilidad de que a través de determinadas cartas de recomendación, determinados empresarios hayan beneficiado de un trato de favor en la adjudicación de contratos o en el otorgamiento de subvenciones. Un tema que yo siempre he cuestionado, no lo tengo claro, desde el punto de vista de su proyección jurídica, desde el punto de vista de la jurisdicción penal, no tengo claro que eso fuera a tener éxito. Siendo una inmoralidad, siendo una imprudencia y siendo una irresponsabilidad, yo no tengo claro con lo que sea hasta ahora que eso pudiera ser susceptible de un ilícito penal. No, yo tampoco. Pero lo que sí tengo claro, que si ha habido una apropiación de un software que ha sido financiado parcialmente con cargo a fondos públicos de la Universidad Complutense, ahí sí que hay un problema muy grave, que creo que no fue detectado por el Palacio de la Moncloa en los famosos cinco días de encierro en el Monte Sinai. Creo sinceramente que no fue detectado. Diré dos cosas. Estoy harto en los últimos diez años de que se haya puesto de moda eso del compliance en las empresas. Cuidado con los riesgos en las relaciones contractuales. Responsabilidad social corporativa. Y sobre todo los riesgos y las amenazas que suponen actuar ante determinadas administraciones públicas. Se han hecho desde manuales internos de empresas para que los regalos a los altos cargos no superen el valor de una corbata o una litografía. Se han hecho todo tipo de medidas y, por supuesto, tened cuidado en las relaciones. No invitar más que a tomar café y no a comer a determinados. Pero resulta que aquí hay una empresa que de pronto factura, y es una consultora, y hay que decirlo, y se llama Deloite. Lo digo porque ha salido en los medios de comunicación. Si se confirma que de pronto, y siguiendo tu argumento, que habrá que probarlo, que no lo sé, porque yo no tengo todos los testimonios y no tengo todas las pruebas. Que para cubrir el coste, o mejor dicho, el precio que faltaba de la actividad que habían prestado el resto de empresas, pues ha tenido que facturar 14.999 euros. Que lo entienda todo el mundo. En la ley de contratos del Estado, en la ley de contratos del sector público, para evitar la publicidad en el boletín oficial del Estado, los contratos de suministro y los contratos de asistencia técnica tienen que tener un valor inferior a 15.000 euros y va excluido. Qué casualidad que sean 14.999 euros. Por cierto, hay que pedir dos ofertas más en los contratos menores para justificar que esa oferta presentada, en este caso, por Deloite, era la mejor. Yo he tenido conocimiento, por lo que he leído en la prensa, pero es que era literalidad, de cómo se hizo la valoración en los contratos, en los que licitó Barraves, de las prescripciones técnicas. Y es curioso, porque es la primera vez que lo vi en mi experiencia administrativa, he sido subsecretario, he sido secretario Estado, he sido consejero de una comunidad autónoma, he participado en la redacción de la ley de contratos del sector público, tengo manuales escritos sobre contratación pública. Es la primera vez que veo que cuando se hace un informe técnico para valorar las ofertas presentadas por otros que no son Barraves, todos hacen una comparación, el que firma el informe, sobre la oferta Barraves. Pues esta oferta es peor que la de Barraves. Pues esta oferta es peor que la de Barraves. Yo no la había visto en mi vida. Lo que se hace es, de manera independiente, se coge cada una de las ofertas, se valoran y se le da una puntuación de 1 a 10, 7. Pero yo nunca había visto, es que esta oferta es peor que la de Barraves que dice tal cosa. Es que esta oferta es peor que la de Barraves que dice una cosa. O sea, el nivel de chapucería, el nivel realmente de falta de profesionalidad, es tan obsceno, es tan grosero, es tan burdo, que de verdad da al final prueba de las tres famosas sillas en las que se desenvuelve el Partido Socialista de los Español y Begoña Gómez, que son la irresponsabilidad, que son la impunidad y son la imprudencia, como digo, del lápiz menos afilado del estuche socialista.